Banda Verde Déjame si estoy llorando Yo con suelo estoy buscando Quiero estar solo con mi dolor Si me ves Me sona muy llorando Es que estoy de pronto recordando Un amor que no consigo olvidar Déjame si estoy llorando Es que sigo procurando En cada lado para darme paz Pues el día de todo le hace bien al alma Se ha sufrido perdiendo la calma Y yo quiero olvidar que tu amor Ya se fue Dime a ver que estoy llorando Es que a todas las voy sacando De no ser que quiera vivir No me pidas una explicación Y que van a hallar mi corazón La felicidad que ya perdí Y he negado en este mar de llanto Diré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti Dime a ver que estoy llorando Dime a ver que estoy llorando Es que no hayan una explicación Es que no haya ya en mi corazón Es que no haya ya en mi corazón La felicidad que ya perdí Y he negado en este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti El grito que se oiga bonito